¡Hola, hola! Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a otro nuevo video. Vamos a jugar un juego que me encontré en The Beyond Art. Es un MCL de Kenti Mini Dairingame de Onehame. Se ve muy, muy kawaii, así que lo vamos a probar. Oh, el labio se está en inglés, que es lo peor de todo, pero bueno. Inglés, Brasil, creo que ahí elige su el idioma. Ah, es la víspara de Navidad. Kenti vino a convivir para salir esta semana con él. Es más fácil que entienda el... entienda más el brasileño que... que en inglés, no sé por qué. Yo estoy ansiosa. Finalmente él estaba ahí esperándome. ¡Ay, qué bonito! También Kenti me encanta. Perdón. Estaba parada, ¿dónde iremos? Ah, ¿a qué parada iremos primero? Claro, ¿a qué lugar? Está, está el arcade, los videojuegos, el parque y la luchera. Ay, Kenti. Antes de jugar en videojuegos y todo eso, yo creo que lo mejor sería ir a comer y al final al parque, ¿verdad? Claro, también estaba pensando en ir a comer algo, ¿sabes? Este, ¿qué? Yo estoy faminto. ¿Estoy bien? Estoy ansioso para comer algo. ¿Qué es lo que quieres? Papas, galletas con bizcochitos o bolas. ¡Ay, bizcochitos! Ah, más claro. Bueno, ¿sabe usted que adoro los bizcochitos? Y más, ¿cuándo estamos juntos? Eh, quiero... Quiero decir. Es lo que quiere decir. Ay, qué lindo. Disculpame si no entiendo muy bien. Lo hubiera puesto en inglés. También entiendo, pero quería probar en brasileiro. Salimos de la lonchera y luego estábamos decidiendo para dónde ir después. Está... A ver... Eh, 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 eh. Al arcade, obvio. Oh, claro, adoraría ir. Contigo. Ah, está bien, qué divertido. ¿Quieres jugar? Ah, la plaga es el Fighter o Pac-Man. Ay, mi querido Kenti. Es el Fighter por tu papaguile. Oh, es el juego porque da para jugar juntos contigo. Nos jugamos por horas y acabamos empatados. Al final estábamos... ¿Qué? Los dos riendo... ¿Riendo dos jugadas? Estábamos en... Entre los dos porque ya era medianoche. ¿Qué? ¿Salimos bien torde? ¿Qué era medianoche? Algo así. No lo entendí muy bien. Lo pondría en inglés. ¿Para dónde iremos ahora? Obvio que al parque, Kenti. Para darte tus besos. Oh, está bien. Me dejamos pelo. Vamos al parque. ¿Pelo qué tal si no dijo eso, no? Kenti pegó una mirada. Él también estaba colorado y yo también estaba ahí presente para él. Andábamos en el centro del parque, él, con algo así, él y yo. ¿Tú me puedes co... ¿Tú me trajiste un presente o algo así? Oh, que si le llevaste un... ¿Harry Potter, una flauta o un Marte? Hmm. No sé, ¿qué le daría a mi Kenti? ¿Qué hace la flauta? Ah, me gusta un... Es que sabe que toca la flauta. Gracias. Me quería... Ah, un tiempo atrás estoy... ¿Tú listo? ¿Una nueva? Yo también tengo otra gente para ti. ¡Oh, me va a dar un regalo! ¡Ah! ¡Ah! Todo valió perfecto. Ok, ya. No. Este, brasileiro. Hice lo que pude. ¿Ok? Me dio lo leo porque yo tengo un amigo que es... Y está lista. Y bueno, esto ha sido todo. Se los dejo en la descripción del video para que lo puedan jugar ustedes y a ver qué tal les va. Chao, chao. Coman frutas y verduras y galletitas.